Diputadas y diputados, muy buenas tardes. Subenia, Presidenta. Adelante, Diputado. El Gobierno de la República llega a este tercer año de gobierno con muy poco de qué estar orgulloso. El Presidente nos dice que él se siente satisfecho, pero el país no lo está. Hoy tenemos un México menos desarrollado, un México que contamina más, más desigual, más violento y más pobre. Necesitamos un México que crezca al ritmo que se requiere para abatir la desigualdad. Los fracasos de este Gobierno en materia económica son tan evidentes que nos presumen como logros los que no son suyos. En el discurso con motivo de su informe, el Presidente anunció como un logro el aumento de las remesas, que más que un logro es una gran derrota. No es un logro el que nuestros paisanos tengan que emigrar al extranjero alejándose de sus familias para encontrar la forma de subsistir al no encontrar oportunidades en su propio país. Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social no mienten. Hoy tenemos más pobres, cuatro millones más de personas en situación de pobreza, cuando este Gobierno repitió una y otra vez que su prioridad era primero los pobres. Con esto volvemos a niveles del 2016, lo que representa un retroceso de más de cinco años en el combate a la pobreza. Como lo señalamos en el discurso inaugural de esta legislatura, ya no hay pretextos. Hoy los pobres son sus pobres, las víctimas son sus víctimas, los criminales son sus criminales, los corruptos son sus corruptos, los fracasos son sus fracasos, y las pérdidas de Pemex son sus pérdidas. La crisis en el sector energético es profunda. Cuando el resto del mundo avanza hacia tecnologías más limpias y eficientes, aquí el Presidente y sus obsesiones nos vienen a proponer regras del pasado, a monopolios, energías más caras y más contaminantes. Esta situación ha alejado a compañías que pretenden venir a competir, a innovar y que tengamos precios más bajos. Lo que necesitamos es más inversión productiva y empleos dignos. Por eso agradecemos que Movimiento Ciudadano nos haya convocado a venir a defender esta agenda y estas causas, que son las de millones de mexicanas y mexicanos. Tan solo en 2020, Pemex perdió más de 500 mil millones de pesos, lo que representa una pérdida de un millón de pesos por minuto. ¡Sí, un millón de pesos por minuto! Es el tamaño de la incapacidad. La trampa del Presidente de seguir culpando a la corrupción de los gobiernos del pasado para aparentar que la única alternativa es la suya. Afortunadamente, en el país hoy tenemos una tercera vía, una que no representa ni corrupción ni pasado. Porque en Movimiento Ciudadano estamos seguros que no estamos condenados a ese falso dilema. Podemos construir una economía más verde, más competitiva, también ser un país sin corrupción. Podemos construir un sector energético limpio y un México que pueda crecer al ritmo que se requiere. Llegamos a la mitad de este sexenio con un gobierno que se ha esforzado en condenar el pasado, pero que no ha puesto su esfuerzo en construir un futuro. Este ha sido el caso de manera muy clara de su política económica. Hoy no crecemos más que antes, no tenemos menos pobres que antes y tenemos instituciones más débiles. Señor presidente, a tres años de empezar su gobierno tiene usted muy poco que presumir. Para nosotros usted está reprobado y por eso seguiremos desde la bancada naranja construyendo un futuro para las mexicanas y los mexicanos, porque ya tuvimos suficiente del pasado y porque México lo demanda, un futuro de crecimiento, inclusión y prosperidad. Uno donde el desarrollo sea para todos y todas y no sólo para un puñado. Uno donde la corrupción se enfrenta en los hechos y no sólo en las declaraciones. Uno donde el gobierno trabaje verdaderamente para quienes más lo necesitan. Ese futuro es posible y lo vamos a construir de la mano con las causas de las mexicanas y los mexicanos. Compañeros, compañeras, los exhorto que esta Cámara de Diputados se convierta en un espacio de discusión y construcción para resolver los verdaderos problemas del país y no sólo un recinto en el que se cumplan los caprichos del presidente. Es cuanto.